Desde la Facultad de Ingeniería Industrial estamos esperando tu regreso. Nos encontramos en un espacio físico de laboratorio de experimentación donde vas a encontrar todos los desarrollos de alta tecnología para mejorar procesos productivos, logísticos, mejoramiento de procesos. Solo esperamos tu regreso 100% presencial. Aprovecha este lugar, es hermoso. ¡Gracias!